Jugar, la camiseta pesa, quiera o no, y la pelota quema, pero bueno, estos chicos tienen mucha personalidad, tienen un técnico nuevo que tiene muchísima capacidad también, entonces yo creo que con el tiempo van a salir adelante y van a progresar. La palabra actitud es algo que creo que todos los futbolistas la tienen cada vez que se ponen a jugar un partido de fútbol. No lo llevo a una cuestión de actitud, sí que tenemos que tomar más los 45 minutos del primer tiempo, lo tenemos que sostener. En el segundo tiempo no me gustó para nada el equipo, no me gustó, no se hizo nada de lo que habíamos planeado, y terminó el partido. Faltó tener más control del juego en el segundo tiempo, dejamos al rival tener mucho más el balón, posicionarse más alto, nosotros defendimos muy bajo, y a partir de ahí perdimos el control del juego que ya habíamos tenido en el primer tiempo. Entiendo que estamos en una institución donde merecemos tener una continuidad en el juego, una continuidad en los resultados. Tenemos que hacer una autocrítica muy grande puertas adentro, y a partir de ahí empezar a crear lo que queremos hacer. Esto lo hablábamos, Macari como que patea el tablero y dice, fuimos un desastre. Vos lo escuchás a Gabo y parece estar muy tranquilo con la situación, como que también él cree que detrás del juego aparecerán los resultados. Y sí. Por eso apunta al juego, ¿no? Todo el tiempo. Bueno, lo ha logrado en otros equipos, entonces confía en eso. El tema es que Boca a veces no te espera o no tiene la misma paciencia que tiene el entrenador. Tuvimos las notas ahora porque el partido terminó, arrancamos nosotros con el compacto. Unificado, por eso.